Hola, hoy cocino con la Samsung Galaxy View un pollo frito al estilo de Nashville. Una receta que tiene peculiaridades interesantes. Como siempre, lo primero que hago es buscar diferentes versiones en internet y de ellas sacar una propia. Dicen que la receta original tiene 11 especias secretas, pero he visto tantas versiones que me temo que no hay una original, sino muchas. Vamos a hacer un pollo entero cortado en cuartos y para que esté más jugoso, lo primero que he hecho es dejarlo en salmuera al 15% toda una noche. Es decir, he puesto agua y he añadido un 15% del peso en sal, 150 gramos por litro, y lo he dejado una noche en la nevera. Y vamos a hacer primero la mezcla para el rebozado. En un bol ponemos harina, salvia, orégano, pimentón dulce y guindilla en copos. Además, sal y pimienta y lo mezclamos todo bien. Aparte, en otro bol tenemos los huevos, añadimos la leche y yo tengo salsa picante de luisiana. Podéis poner tabasco o incluso prescindir. Y vamos a rebozar el pollo. Lo sacamos del agua, lo secamos bien. Lo pasamos primero por el huevo batido. Hubiera sido más cómodo utilizar un bol más grande. Y después por la mezcla. Hay que asegurarse de que queda una capa de unos 2 milímetros. Así que si tenéis que ir presionando con la mano, no os preocupéis. Y esto lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos para que el rebozado se enganche bien. Ponemos abundante aceite de oliva al fuego y cuando está bien caliente, añadimos el pollo. Bajamos el fuego para que esté a media temperatura y esto tarda bastante, unos 20 minutos. Y vamos ahora con la peculiaridad del pollo frito al estilo Nashville, que es que luego se le añade un aceite picante. Y para prepararlo ponemos aceite al fuego. Cuando está caliente lo apagamos. No debe estar muy caliente porque si no el pimentón se os quemará. Y añadimos el ajo en polvo, pimentón dulce, pimentón picante, azúcar moreno. Removemos bien. Ya os digo que esto debe ser con el fuego apagado. Salpimentamos. Y ya tenemos este aceite picante que añadiremos al final. Pasados los 20 minutos retiramos el pollo, le escurrimos el aceite sobrante con ayuda de papel de cocina y ya lo podemos servir. Nashville lo sirven con pepinillos. Recordáis que estos los hicimos en casa. Y finalmente cubrimos bien la pieza con el aceite picante. Y a la mesa. Olor intensísimo a pimentón picante. He puesto cubiertos, pero me lo voy a comer con la mano, evidentemente. Pedazo de pieza, eh. Si digo la verdad, nunca había frito un pollo entero en tanto aceite. Bueno, va llegando el picante, va llegando. Crujientísimo, como podéis ver. Muy picante. Intenso de sabor. Estoy muy contento, la verdad. Y luego, que está súper hecho, ¿no? Que a veces cuando fríes pollo da la sensación, pues con 20 minutos, más que suficiente. Tremendo, ¿eh? Pues de las mejores versiones que he hecho yo de pollo frito por ahora. Bueno, me lo voy a acabar mientras veo algo que se ve muy bien. Que vaya bien. Hasta luego.